Cuando pelas una naranja Cuando juegas carreritas Cuando molestas a tu abuelita Cuando te confundes Cuando le vas a la América Cuando no hay Pepsi Tu compa el thriller Cuando traes sueñillo El trabajo de tu hermano Cuando vas al super Cuando no sale el tutorial Para este calorón una paleta de limón Con tantito No se le pegaba Cuando ganas el tren Tu compa cantando Tus compas en la escuela Lo peor de la traición Es que nunca viene De un enemigo Esos hombres tristes Que algún día fueron traicionados Cuando estás tristecillo Cuando se arma la bronca Se están peleando La cartera De mi compa ¿Ya haces todo güey? Ya ¿Qué güey? Cuando compras en Temu Miren amigos Chequense los platillos Que me conseguí Me los compré en Temu Suenan muy bien Tu compa ligando Vámonos Vámonos ¿A dónde la vas a invitar Chiruli? Invítale al antro Te lo sé No traigo Vamos al antro Gracias ¿2, 3 qué? Vamos al antro No puedo ¿Por qué? Estoy embarazada ¿Dónde? Gracias Cuando te piden una rola Un bailecito Un bailecito Un bailecito Carnal Vénganse para acá Les voy a presentar El amor Cuando eres aventada Me voy a sacar la chichis A ver si pitan Los del trailer Me voy a sacar la chichis A ver Una Dos Y Tres Cuando se va la luz ¿Qué puedes decir Si se va la luz En tu colonia? No mames Se fue la luz En mi colonia Cuando te meten A la camioneta Cuando te llevan Serenata Mi chula Te traigo Para ti Estas flores Que si ahorita Ando borracho Mañana Será el doble Que si ahorita Ando borracho Mañana Será Cuando empiezas A pistear ¿Quién se va a tomar Una cervecita Porque anda De chambeados? ¿Quién se va a tomar Una cervecita? ¿Quién se va a tomar Una cervecita? ¿Quién? Cuando te encuentras A Forest Gump Cuando trae los collares Y el que me cuida No duerme Los lentes De mi mamá Cuando ves Un tiburón No manches Nunca había visto Un tiburón En vida real Pero vean O sea Está cañón Y son dos Toda la gente Está preocupada Viéndolos Amor prohibido Las calles De mi país Venía saliendo De aquí De la Venía saliendo De aquí De la refa Pa' mi troca Y vean Lo que me encontré Tirado Mamón No seas mamón Güey Cuando no te has Bañado Cuando sale mal Solo quiero ser Uno de ellos Quiero sentarme Con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría Que me El perro burro Cuando narras La reta Henry Martín Ya lo vio Fidalgo Tocó para él Henry va Henry se mete En área Henry la va A pegar Cabecita Fuerta Oye No me preguntan A chicas Que si no Les prestas Un poco Porque te llevaste Toda Toda La belleza Del gimnasio Cuando le pones Canciones A tu abuelita Empezando fuerte Más fuerte Cuando te alocas Me acaban de decir Eso bebé Alócate Les voy a hacer caso Ay voy Es que me da mucho miedo Cuando compras moto nueva Cuando te encuentras Al chavo Del 8 Cuando compras Bonles Me ensartaron 5 200 Pesos Al mes Favor No Están buenas Cuando ya vas Al antro Cuando vas Al cine Si no ese biche Tu hermano El trailero Mi hermano Con delirios De trailero Llegó a la cachimba Y se quedó parqueado Aquí en la cachimba De doña Ana El trailero Los pintores En mi país ¿Qué pasa? Mi pintor ¿Cómo va? ¿Si vas mal o no? Que no va mal El pintor Bueno pues Al rato Corregimos los errores Al rato Oye ¿No tienes El de sandía? El de sandía No Bueno A ver Entonces me cobras Este por favor ¿Qué chingada? No Cuando pasas Por el caño Cuando se te caen Diez varos Ay Mis diez varos Wey Todo por diez varos Wey Yo tengo que Es No No El de perro Del mal Solo que ha sido el mismo Pero por el mismo Creo que lo ha aguantado No Al otro De mi trono Digo Oye 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 ¿Qué Oye 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 Tu compa Luis R Trocas Hijos De su A mi Si me mandan Los gos Males A una Carreglo Caliente A que no tome Nada Y ando Vido A los Que La paciente No los Mío Yo le Resol Y hablé También A la Muerte Con una Cerveza A mi Me gusta La cerveza Caliente Me gustan Los carros De velocidad La neta Negros Como el Cherving A la Render Chival Dormen No Todo lo Que Se Ponga Razona Espero Les haya gustado Mucho Este video Comenten Aquí abajo Cual fue Su parte Favorita Cual fue La que Los hizo Reír Más Y no Olviden Seguirnos En Spotify Aquí Se los Dejamos Nuevo Ponles Aquí La imagen Aquí Miren Ahí está El canal Para que Nos sigan Raza En Spotify Y como Ya saben Porten Se viene Bye